hola chicos y bienvenidos a otro video de que yo me voy a hacer hoy me he distraído eh porque no brinca esto bueno ah voy brincando ok bueno chicos que pasa bueno chicos por el ajo voy a jugar robloch ahorita ve bueno chicos ya estamos de vuelta y es que el mal ajo sea bueno ahora vamos con el video si si ven que estoy callado es que estoy concentrado por por saber que me toca y un día vamos a grabar grabar espero con mi hermana hola 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 eso es que es esto no 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 Stream n guarda 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 sí bueno chicos no entra la partida bueno ahí la bueno que se que se algo bueno ah inocente yo no queden aquí te voy a tocar aquí me dice la gente yo estoy matando me lo he matado tonto asesino pero tonto asesino que malo que tonto bueno chicos la gente esta hablando no se quien es el asesino este juego se me va muy mal no bueno chicos ya se que no estoy jugando nada pero es porque me mataron al principio bueno voy a cortar y ahorita las veo me apagó el celular hola chicos otra vez si ven esto es porque no se que paso luego voy a salir bueno dejen en los comentarios que juego jugamos después de estos free fighter otra vez roblox y ometridas otra vez este warsman market planet world world of houston lands bueno voy a jugar este solo porque soy millonario llevo dos años ahí en este juego soy millonario estoy picando estoy picando sí 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 miren apocalipsis maico yo le puse a seguir no vean los 64 diamantes vean dónde estoy en el cielo odio los anuncios bueno chicos y ven muchos anuncios disculpenme por eso pero estoy en el cielo que me pasó me morí revivir aquí otra vez sabes que sabes que ya me harté del bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy seis minutos insistentes no 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 más 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 quieren Pusen la can... ¿Quiere? No me lastes. Más, más, más. Puedes. ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah! 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 N- ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!